Subida a calentamiento de encinas borrachas, por rondas, solo venimos a hacernos unos 140 kilómetros. Quedamos dos después del primer puerto. Han sido unos 10 kilómetros, dentro de un poquito bajaremos a Ubrique. Y de ahí, los reales Peña Blanca, Peña Blanca los reales, me corrigen. Serán unos 29 kilómetros, nada más también. Pero bueno, eso será otra historia que contaremos en otro momento.